Por calendario, existen las temporadas que deben de dar una puntual atención al cumplimiento en donde se ingresan los documentos para poder asistir a la reunión nacional de protección civil para la temporada de ciclones, huracanes y tormentas tropicales. Ya tenemos la invitación, ya nuestra alcaldesa nos dio la venia para asistir y nuestro secretario del ayuntamiento, de esta manera, pues bueno, dar el cumplimiento a esta reunión nacional de protección civil y traer toda esa información por regiones para poder asistir y transmitir de la misma manera, para poder estar preparados para cualquier eventualidad. Sabemos que vienen temporadas de calor, que vienen la temporada de ciclones, huracanes y de esta manera, pues bueno, ya al regresar nosotros daremos cumplimiento al Consejo Municipal de Protección Civil en donde nos ponemos en guardia localmente para trabajar toda esta temporada. Es del día 6 al 10 en Baja California, son los datos que tenemos hasta ahorita y bueno, vamos a darle un cumplimiento para poder asistir y traer la información adecuada y fidedigna de las fuentes de información aquí en la República Mexicana del SINAPROC y del SINAPRED.